¿Hemos esta primera todos de rush? Mmm, yo en este punto no me la jugaría todos ¿No? Todos rush no, pero tomar posición rápido a lo mejor Si quiere rush ya al otro punto Vaya grande No, el que queráis, yo decía, pues no sé, por probar los 5 Oye, ahora como se escucha que ya se ha ido lo mucho Bien ¿Has entrado ya, amigo? Sí A ver por tu zona, ¿no? Sí, en piano uno No en piano, ¿eh? Vale, estoy dentro ¡No, no puedo dar el carro! Coño No sé si sigue habiendo alguien en piano, ¿eh? Le he tocado, pero... Vale, tengo huellas ¿Vais a meter a plantar, por favor? ¿Vale? Mira, me lo he puesto a perder puntos Voy a L, voy a L ¿En qué bomba estás, mi L, A o en B? Vale Vale Vaya ronda a cuchillo me estoy haciendo, bro Vale, ya sabe dónde está Vale, plantando Planta, 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 planta Plante, tira a Lion A que me hago otro más a cuchillo, ya verás, lo tengo aquí ¡Otro a cuchillo! ¡Vámonos! ¡Cuatro! Clipeadme la ronda Por eso le voy a poner una cámara Hay Lucy La Valkyria El Lucy se tira para abajo Cuida en Bernadero Me ha puesto una cámara por ahí, Valkyria En ruinas debería estar ¿Sabemos si tiene algo de electrificar? Está muerta la Valkyria, ¿eh? No, ni idea Ni idea dónde lo he tirado No Maluma abajo, ¿eh? Maluma... Nada Me he botado la cámara Eh... no, no tiene nada del Lucy Cámara Nada A tu izquierda, Miguel Ya hay uno Joder Estoy plantando, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, me tiraron c4 Casi, casi me hago a otro más Madre mía, voy volando David, a tu izquierda Tu izquierda ¿I izquierda? Hay una izquierda y otro en el bridge En él hay una Vale, el de él muerto está dentro A tu izquierda A tu izquierda Que susto malacuena Detrás del sofá Detrás del sofá ¿Lo has visto? Otro más, otro más, Fran Tiene que haber otro más dentro Mira conector, mira conector No sé dónde está la planta ¿Qué? 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 Yo me he comprado Lo he comprado hoy Lo tengo ahí Pero me lo he comprado Eso es para O sea, me he comprado como el de El casco del Que va a ir de paquete Uf, en la otra puerta En la otra puerta En la otra El... Por la claim Esos Fue de huido por la izquierda Y... Dios Qué cabeza, tío Y eso Me ha costado 20, pero no sé Luego el que me compre yo para mí No sé Pues de 90 euros Yo creo que más o menos Tiene que ser fan Ayer estuve viendo El último partido ¡Uy, qué tensión! Ganó a Ion Que... Que oye Que está ahí mi rulito Jugando Y se lo merece Que yo ahí rulito Nos llamamos bien Uy, hay uno en el normalito El normalito de master Chocan y reserva sitio Luego si hay un hueco te meto Estoy a tope, jefe de equipo Mira Yo hay uno en el normalito de master ¿Qué tal? No están persiguiendo Oh, le he fallado mucho, tío Muy low el detrás del escudo A mano derecha Enrique Está ahí el escudo Está a mano derecha Mírala Está autocada, eh A uno de vida A uno de vida el detrás del juego, eh El one mine Por ahí, David, por ahí Por la otra puerta Crúzate ahí con cuidado Míralo, te está ahí Fran Pero el que yo he dejado uno de vida Pero el que yo he dejado uno de vida Guaman Estoy jurando ahí un dog No os pillas, Fran Están ahí No os pillas, Fran Están ahí Yo todo lo agradezco, mis panas Todo lo agradezco Muchas gracias Voy a enseñar mi casco de moto Que me he comprado Me voy a pedir una hostia con la moto La primera semana Estoy seguro de ello Espera, Fran, 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 Fran Guille, en la ventana de tuya tienes a uno, eh Lo pillo, eh No interrogo Tienes a alguien en main ¿Interrogas? Hay un escudo, eh No, no interrogo ¿Me cortan? Ufff No, no la mato, tío Ay, le di en el cuello ¿Está tocada? Sí Vale, un A y el A sin intentar abrir, eh Los finales son el domingo a las 6, creo El domingo haré directo y os dejaré host Directamente, para los que os queráis ver El problema es que te lo tiró No, se lo puedo romper yo ¿Qué tiene especial cabeza de élite? Lo que no es que... Lo que no es que... Lo mismo con el resto de élites Me da mucho día el primer día que la coja Oye, por favor Estos son malísimos, eh Más vale que da menos Se la ha colado Tío, eh... Me cago a mis muertos, colega A Libi, ¿no? Me voy a jugar Melusi Ah, yo jugué a Libi en consola Y... Sí, no la juego Yo recuerdo Sí, el sofá, pero vamos No, lo pongo aquí en esta puerta Que no hay casa Ahora vengo, señores Ok Vamos a mirar la velocidad en España En kilómetros hora Falta que... En kilómetros... Hora A ver, en todo el planeta en kilómetros hora Menos en Reino Unido Y ya Bueno, en Estados Unidos A ver, no me muero Pero porque ellos son... Así de guays Claro, claro Ellos son idiotas No, no, no Jejeje ¿Verdad, la de esto? Si se defiende bien él, ese podría haber Incluso Pues hay que rotar rápido Pues al otro spot Coño, que me habéis dejado esto sin reforzar, cabrón ¿El qué? Yo tengo un reforzador Ah, desgrado ¿Eh? Nada, nada Que piensa que queda reforzó de... No vienen por balcón, eh No Estos vienen full atrás Y... Si, han entrado por sala de estar Hay uno en sala de estar Sala de estar, eso Irán por roja, seguramente Si Bistocado y Mavri Sube Lays, eh Sube la Zofía también por principales Y sube el Blitz Y me da un tapeo El hijo de puta Me cago en Dios Suben por el montón, Enrique Tío Venga ya, tío Joder A ver, y que entra Esta peña es malísima ¿Qué coño pasa? Va a jugar Romer, eh Pues si no Joder Solo metes mochas, ¿o qué pasa? ¿Cuál es tu elite preferido? Eh... El... El... La... La punky Me encanta de la punky Usuario, eso no es un sueño Es una pesadilla Bajo la de Twitch, precioso De hierro Vámonos Ok, Yerby Tomad nota, eh Por si le queréis robar Ok, Yerby Tomad nota, eh Por si le queréis robar ¿Pero qué tienes ahí, Enrique? Una fiesta montada Si Joder Necesitaríamos ahí Más y... Sobran Blitz está demasiado chetao, mira Blitz es una puta mierda de personaje O sea... O sea... O sea... No, yo a Blitz me lo mataba Si no hubieran ido juntos Y el Blitz es malísima Vale, hacen rappel pa' balcón Obviamente Lo tienes por ahí, David Justo al lado Vale, te va por detrás No sé dónde coño estás, pero... Hay Blitz, eh Estoy aquí en... Está por aquí Solo hay uno en balcón de momento Tío, es increíble Está aquí, David En pin amarillo, eh Hay otro... Hay un Blitz ahí, eh, Enrique Por ahí Vamos, en L puede ser Sí, está en el stand Sí, está en el stand Tío, ese... ¿Por qué va a mirar ahí el Blitz, tío? Eh... ¿En L? Al lado tiene el Blitz, eh Por ahí Es el Blitz Hay una Nomad también Hay una Nomad también Y da todo, tío Blitz, Nomad Dos al lado de Frank Pepo, Pepo Ahí Muerto Solo vea el Blitz Conmigo Pues ir a por el Blitz Todos juntos Coyeja Hay alguien en L? Espera, ayudo a defender L No, el escudo aquí ¿De quién es el escudo? Mío Quítalo, quítalo Quítalo El de la puerta esa Sí Y... Pon la barricada No falta ningún refuerzo, en serio Eh... Vende conmigo No aparece Hay alguien en balcón Buah, no, ese de ese... O sea, si era un Sledge O que... Hostia, será Capita Cuidado Que están disparando por no sé dónde, eh Un Blitz en balcón Pobre fuego ¿Tienes que castarías la N? Si tengo tiempo, sí O sea, no la he casteado Porque no tenía tiempo Han utilizado una piña Hay alguien con piñas No, no la voy a castar Maverick 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 Sledge Tengo muchos por balcón Vale, cuidado por detrás Que no los maten a Enrique Yo estoy mirando de cámara yo Está ahí, por ahí está Fran Eh... Cámara de... Tengo un Blitz En ventana de balcón Cuidado, Miguel Vale, Blitz vuelve a estar en balcón Eh... Pasa Blitz a Roja A principal A escaleras de principal, eh Ha corrido Ahí Termite Uy, ya está, ya están todos Muerto Termite Aquí en balcón ya no queda nadie Muerto Capitao Si, hay alguien haciendo rappel Si, hay alguien haciendo rappel En él, Blitz En escaleras principales Ah, tiene, tiene aquí Viene conmigo, viene conmigo Lo tienes Vale, Blitz el reculado No, donde? En él le la ha matado En escaleras Sledge Rojas, Enrique Rojas cuáles? Y también estaba Blitz por ahí, eh Osea que cuidado por detrás Rojas son las de tu espalda Vale, es Thatcher Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Si, por detrás No, 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 el Thatcher Había otro, había otro que ha cruzado Que se ha tocado No sé que coño era Litzes es malísimo Ha roto las melusias Muerto? Ah, pues queda, queda el FUT Queda el que he tocado yo, eh Traemos el Serax ahí, eh No le vayas, Enrique Cubre tú la otra puerta, David Que están abos en... Ahí Vale Me quedan humos? Vale, está en la otra puerta, eh, nada Me han movido los cepos más en esta partida No, no han tragado Dios, que... Juego más este arma ¿Qué pasa, Caneyu? Que Caneyu Que aprenda a jugar este arma, tío Es la primera partida Y como veis voy... Empastillado en la primera Que es un poco raro en mí Pero la primera siempre es tratante Trofeos Hemos empezado ahí acuchillando ¿Me habéis clipeado la cuadra? Que me he hecho a cuchillo Espero que sí Creo que nos dan Clipe o no Bueno O sea, ganan trofeos porque El último la pisa un Capcan En uno para uno Y se la juegan a volver a ir para allá Yo también lo haría Teniendo en cuenta como han perdido en... Pero es que han perdido en la de trofeos Han perdido de paliza Lo que pasa es que me he comido un Capcan Llego a no comérmelo Me va a abandonar Me va a abandonar No me ha visto Nooo Nooo Se me pillo, wey Que putada, loco Pum Recarga Voy volando, ¿eh? A ver cómo hacemos esto Yo voy por el, eh Han reforzado baño No es malo Hay una Maluma en master No hay nadie en master Madagua, Ivan ¿Qué dices? ¿Dónde, dónde? No, dentro del punto Ivana Al lío Que te quita los bandits Hay Capcan también, eh El loro No hay nadie ahí donde vas a abrir Como tal Hay uno en baño Doc en baño No No Se pira, tío Joder Capcans también Me matan desde abajo No han pedado los Capcans Te piqué a la puerta, 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 Guille Puerta Joder, le he fallado todo Le he fallado todo Le he fallado todo No, tío Eh, 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 sí Puerta Qué desastre, eh ¿Cuál es mi rango? Si hubieres, si hubieres visto lo random de mi kill Ahora oro dos, creo Pero no, no debería estar aquí, obviamente No, no debería estar aquí, obviamente Estaba en izquierda aquí, eh Estoy mal rankeado Otra vez Sí ¿Cuándo probarás a jugar en Xbox? Ayer jugué un poco y dije... No Es que... Cuando juego en PC Cojones Es que la consola es como jugar a Rainbow Six Vegas 1 Van Eso mismo Vamos a cargarnos eso Joder 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 ¿Cómo tiene que ser? Eh... Fran, Fran, Fran Ponme el cepo donde hay Ah, vale No, nada Te recto con un equipo élite Enrique no tiene ningún élite David tampoco Así que... Podría meter una carta que fuese jugada una partida Ah, no, ya está metido Saludito a Nicolás Muchas gracias por esos alfa pa... Digo, por ese... Esos bitash Por eso es alfa pa... Jajaja Vale, vienen por Master O sea, sí A ver si tumbo alguna vez Es malísimo el Blitz, o sea... Vale, droneo Espera, maíz muerto Tapeao Hay un Montagne ¿Qué va? Ah, hay Montagne Espera, hay otro detrás, eh No he escuchado el de mi espalda Joder, tú ¿Esta es la fiesta de la Granada? Me matan ¿Dónde? 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 ¿Dónde, David? En Master Bedroom Aquí, pero... ¿Qué parte? Vale, es Muertosleds Muertosleds Hay una doca bastante tocada Pues la doca muy tocada en... En aviones Se ha vuelto a comer el cepo el mismo, tío El mismo, tío Han tirado 4 piñas y he sobrevivido, eh O sea... Es que... ¿Qué cago yo en este rango? Mira que flick le he metido, tío Mira que puto flick le he metido Me cago en la puta, toma Para que vuelvas ¿Qué joder? Gracias por la carrera Me encanta la animación de Elite muy hecha Hombre, que yo no me he matado mucho Pero nos hemos hinchado aquí A... Sí Todas las que tienen bien Me cago en la puta, 14 kills, tú Voy volando